Este es tu canal Superplan Rico Este es tu canal Superplan Rico Ábreme pronto por favor Quiero calmar este dolor Ya soy borracho que caray Ya voy enterando en el humor Y somos invasores de progreso Con bastante ritmo y alegría Con sabor a ser Con superplan Rico Abre la puerta señora Ven a mi un canelacito Ven a mi uno de mi otito Hasta quedar borrachito Abre la puerta señora Ven a mi un canelacito Ven a mi uno de mi otito Hasta quedar borrachito Ábreme pronto por favor Quiero calmar este dolor Ya soy borracho que caray Ya voy enterando en el humor Con sabor de acotí Para Alfredo Dumbo Con imagen El Shanti Y Santiago Y Pasores ¡Vale, sweetie! ¡Vale, sweetie! ¡Vale, sweetie!